Aritz, esto acaba, ¿no? Qué pena. Sí, la verdad es que sí. Me he quedado con ganas de poder hacerlo mejor, pero bueno. Se han repetido bastante las condiciones con las que tuve que surfear ayer y la verdad es que me ha costado bastante adaptarme a estas condiciones y coger ritmo. Así que bueno, está claro que no me merecía tampoco hacer mucho más, pero bueno, súper agradecido de todo el mundo que ha venido aquí a apoyarme y todo eso, que siempre suele ser muy bonito este campeonato y ya pensando en Portugal, que va a ser el siguiente. Tienes al público ganado, ¿eh? Sí, la verdad es que no me puedo quejar, es una gozada que puedan venir aquí, se pasan todo el año al final viéndome por internet y haciendo lo que pueden y la verdad es que cuando tienen la opción de venir aquí y poder disfrutarlo en directo desde la playa, pues se animan y es muy bonito. Un ejemplo de que esto es muy duro, de que estar con la élite del sur mundial es muy duro, no solamente hoy, sino todo el año. Se demuestra que esto es muy complicado. Sí, duro, complicado, pero de manera positiva, porque al final estoy disfrutando mucho de este circuito, así que no estoy amargado porque sea duro, sino todo lo contrario. El hecho de ser parte de este circuito es algo súper bonito y nada, estoy ahí día a día disfrutando, tomándolo manga tras manga y a veces sale bien, otras veces mal, así que hoy no ha sido el mejor día, la verdad. Me preguntaba el otro día y me gustó tu respuesta, que que duró este año y me dijiste si estoy disfrutando mucho dentro de lo que pasa. Sí, pues la verdad es que sí, al final uno de mis objetivos a la hora de hacer este circuito era disfrutar, más que nada porque al final si te dices solo a ir a por el resultado, pues a veces no salen las cosas, ¿no? Entonces para mí lo primero es disfrutar y luego que salgan los resultados, así que aún así todavía intentaremos meter quinta en los últimos campeonatos y a ver si la liamos un poco. ¿Cómo es vivir con este tipo de gente, con la gente del surf mundial, con Kelly Slater, Parco, Fanning, cómo es? Bueno, por un lado son gente normal, son personas muy muy normales, entonces al final tenemos muchas cosas en común, todos nos pasamos el año viajando y al final pues eso, nos llevamos muy bien porque dan todo lo que nosotros echamos en falta, ellos también lo hacen, entonces tenemos muchas cosas en común. Pero luego por otro lado también es una, al final es cuando te das cuenta, ¿no? De que te has pasado desde muy pequeñito soñando con estos surfistas y de repente te das cuenta que cuando eres parte de ellos y cuando compartes casas, cenas o lo que sea, al final es ahí cuando te sientes a gusto, ¿no? Y te das cuenta de lo que has conseguido. ¿Cuál es tu queñela para el Campeonato del Mundo? Está Medina primero, pero ¿cuál es tu queñela? Medina, yo creo que ella tiene un pie y medio, pero por otro lado está Kelly de atrás, entonces yo creo que Kelly siempre es la pesadilla de los líderes del mundo, ¿no? Al final ahora mismo está Medina y la verdad es que está surfando muy fuerte, pero bueno, Kelly también, así que ahí yo creo que va a estar entre ellos dos, pero bueno, la verdad es que estaría guay que Brasil se lleve a un título, porque Brasil al final desde siempre ha tenido surfistas muy 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 buenos y yo creo que un título del mundo ya se merecen, y Gabriel este año está muy completo. Relief, sí, estoy relief. Gracias, ¿no? Para ir a Dane, yo sigo esperando para hacer un cero de manoeuvres en el Hite y conseguir un 10, pero, ¿no? Él no tuvo la oportunidad. ¿Y cómo fue este Hite contra Dane? Sí, fue bien, probablemente he tenido los mejores híltes y creo que ese es el secreto, que casi cada vez en el Hite hay las mejores híltes, pero si tienes muchas híltes, entonces se trata de la performance. Pero si no hay muchas híltes, siempre se trata de quien tiene los mejores híltes, y obtuve las mejores waves, tu sabes, tu sabes, la mayor oportunidad, tuve la mayor wave, tuve el aire, creo que ese era probablemente el punto de turno en el aire, porque Dane tenía un 6.6 y yo tenía un 8, así que si me mejoraba su 6.6, él necesitaba mejor que mi 8, así que cuando tuve la mayor wave en el aire, eso le llevó a una situación difícil. ¿Y el público en la piscina siempre para ti? Sí, el público es bastante radical hoy. Es grande. Sí, es justo que no me esperaba mucho y solo adaptaba. Yesterday, Jérémie won contra ti y dijo que eres uno de los mejores aquí, ¿qué puedes decir sobre eso? Sí, yo creo que en los años, no he realmente habido Jérémie en Francia, así que hemos tenido algunos de los años y me haido cada vez, pero Jérémie ha sido super bien todo el año, he's just had a tough couple of calls here and there and just come shy a little bit, but I was actually really stoked for him to put a good heat together and yeah, he ripped and I hope to see more from him because he's a great surfer and he's a great guy. Yeah, the waves are really fun, beautiful Saturday morning and yeah, everyone's ripping, it's a fun time. No, 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 you know, just, I don't know, try my best, that's all I can do and hopefully it works out. Yeah, thanks.